Hola amigos, soy Ferriqui y sí, estamos de nuevo en este canal. Ahora les traigo una pequeña historia, que quizás es un poco conocida, pero sin muchos más preámbulos, pasemos a este pequeño relato. El arquero Manco. En el siglo XX, para ser exactos, en el año de 1906, poco antes del comienzo del campeonato argentino de primera división, el arquero José Bruca, la foria, pasó al club alumni y dejó a su ex escuadra Barracas Athletic, sin un guardameta titular. Ante esta situación de emergencia, Barracas se vio obligado a probar jugadores de campo en el arco, como ninguno se destacaba en esa función. Cada jornada se experimentaba con un nuevo candidato para el puesto vacante. El 26 de agosto, los hombres de Barracas debían trasladarse a la localidad de Campana, situado a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, para enfrentar a Reformer, un modesto conjunto integrado por los empleados de un frigorífico. Esa fría mañana, solamente ocho futbolistas se presentaron en la estación de trenes, para efectuar el viaje hacia la cancha rival. Ya en el camino, a la hora de plantear una estrategia, para contrarrestar la desventaja numérica, se le encomendó la difícil tarea de custodiar los tres palos a Winston Coy, uno de los socios fundadores del equipo, quien habitualmente se desempeñaba como defensor. En la cancha, la estrategia instrumentada por el disminuido Barracas, sirvió de poco frente al conjunto completo de Reformer, que se adjudicó con una contundente victoria por 11 a 0. En Pero, las crónicas periodísticas de la época elogieron la labor de Coy, quien a pesar de contar con una deficiencia física, evitó que Barracas sufriera una goleada aún más humillante. Y no era para menos, ya que al provisado arquero, le faltaba el brazo izquierdo. Bueno amigos, esta historia fue la que les traje hoy. Si les gustó, denle like, compártelo y suscríbanse a mi canal. Eso es todo y chao. ¡Gracias!